Estamos ahora con Francisco Vázquez Medem, que viene desde Madrid para participar aquí en estas charlas de ProTech. Bueno, gracias por acercarnos también aquí a Stay Real. Y básicamente queremos preguntarle, ¿qué me ha impactado la tecnología en la gente, en la compra, en la arquitectura? Sí, bueno, a nosotros nos interesa mucho, a mí como arquitecto, me interesa mucho de qué manera la tecnología ha impactado en la manera en que vivimos, la manera en que trabajamos, la manera en que nos relacionamos. Y eso ha llevado a que se han roto todos los paradigmas anteriores, en base a los cuales fueran creadas las tipologías arquitectónicas. Con lo cual, hay que revisar, hay que volver a revisar, hay que ver, adaptar las tipologías residenciales, las tipologías de espacios de trabajo, adaptarlas a esta nueva normalidad o a estos nuevos espacios, a esta nueva forma de hacer las cosas. ¿Y la arquitectura cómo ha reaccionado ante este avance de la tecnología? Pues la arquitectura ha reaccionado bastante poco, de momento. Bastante poco, de momento. Seguimos haciendo tipos residenciales muy similares a los que veníamos haciendo desde hace muchísimos años. En el sector educativo, las aulas siguen siendo las de hace 150 años. ¿Falta creatividad? Yo creo que falta, hay un poco, a ver, el sector real estate es el sector, en teoría, menos flexible. O sea, porque al final manejamos ladrillos, manejamos inversiones a más largo plazo. Y yo creo que ha sido tradicionalmente, y lo sigue siendo, un sector demasiado conservador. Y mientras sea un sector que sigue, de alguna manera, teniendo los retornos económicos adecuados, produciendo lo de siempre, pues seguirán produciéndolo de siempre. Entonces, el tema es que los nuevos millennials, las nuevas generaciones, que vienen con una nueva manera de relacionarse, con una nueva manera de trabajar, quieren una nueva manera de vivir, quieren vivir en sociedad, en comunidad, con sus colegas, quieren estar a distancia de patinete de su trabajo. Entonces, esa nueva, digamos, masa de clientes es el que realmente va a transformar el mundo del real estate, como está transformando a otros sectores. Esa es la presión del cliente, realmente. ¿Y la tecnología cómo va a modificar? Pues la tecnología la llevan consigo ellos. O sea, realmente la tecnología es algo que llevan consigo ellos, y es lo que les permite relacionarse y trabajar de otra manera. Un tema muy importante, por ejemplo, es la presión que van a generar todos estos nuevos clientes, o toda esta nueva población, en todos los aspectos de sostenibilidad, impacto positivo en el planeta, impacto positivo en la sociedad, o sea, ser socialmente responsables. Esto lo traen ellos con su ADN. Entonces, van a querer compañías... Una nueva forma de vida. Una nueva forma de vida, ¿no? ¿Cómo ve la arquitectura en Buenos Aires? A ver, yo la arquitectura en Buenos Aires, tradicionalmente, tenéis unos magníficos arquitectos, pero yo creo que todavía le falta de eso. O sea, nosotros que, como es una compañía de arquitectura de origen hispano, ahora estamos en toda Latinoamérica, en cerca de 15 países, entre ellos Argentina, por ejemplo, estamos haciendo la sede Google en Argentina, la estamos desarrollando nosotros ahora, creo que hace falta mucha disrupción. O sea, creo que hace falta mucha innovación, mucha disrupción en el sector del real estate, y plantearse de verdad qué es lo que los clientes futuros quieren. No pensar en, yo creía que quieren esto, ¿no? Realmente investigar, ver... ¿Madrid ya lo hizo esto? Madrid, sí, bueno, Madrid. En Europa se ha hecho mucho co-living, se ha hecho mucho co-housing, se han hecho nuevas tipologías, tanto en el residencial, como en el educacional, como en el hospitality, también, con muchos hostels de distintas características. Y se está, lógicamente, en los países norte de Europa, más todavía, se están desarrollando muchas tipologías interesantes, que algunas funcionan y otras no. O sea, esto realmente es como las start-ups, ¿no? Francisco, muchas gracias. Nada, un placer. Que tenga una buena estadía. Estaremos un poquito rezagados en la arquitectura, pero creo que va a ir a un muy buen restaurante hoy, no sé. Seguro, a una parrilla, a una parrilla, a una parrilla seguro. Ahí no creo que estemos tan rezagados. No, 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 totalmente.